El que es mejor, la historia tiene algo por lo menos. Obviamente no es tan buena, no es tan, la historia no es tan complicada como, no es tan compleja como la de mayores más, pero lo que hace es que estos, que arregla bastantes cosas que no estaban bien en Ocarina del Tiempo. Por ejemplo, los personajes que Ganondorf era alguien malo, malo por malo. Esto lo ha regalado un poco mejor. También Princesa Zelda ya no está la princesa aburrida que siempre se llena acá a rato, sino es una pirata. ¡Aventura! Y Link está diciendo mejor motivación que es ayudar a su familia, que es algo que todos podemos entender. Aquí obviamente nos están relatando qué es lo que pasó al rule viejo, que cuando yo jugué a este juego por primera vez pensaba que era porque el link original de aquel tiempo se fue a terminar y nunca más regresó, nunca más regresó a ningún lado. Quién sabe qué habrá pasado de él. Pero ahí seguro, pero ahí creo que lo arruinaron dando la línea de tiempo contra él. No, no, no. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Solamente no lo digas, no, no, no tienes que explicarlo. En realidad no tienes. Solamente déjame, déjame que yo trate de encontrar información. Ya es todo. La historia de, la historia de Zelda se parece bastante a la de Lost, del programa Lost, en donde simplemente te tiraron un montón de huevadas y al final tuvieron que, no sabían qué es lo que hacían y tuvieron que arruinar la puta madre. Ahí tenemos que dar un final. Ya, pues ya, tiraron todos más. A ver, aparte esto... Uh, ya casi termina. Tan tan tan... Me pregunto qué era ahí. Obviamente hay un traductor de todo lo que dice ahí. Debería lo mismo. Y ahí estamos. Oh, es hecho de... La primera vez que vi esto, la verdad pensaba que era, era Wind Waker, si lo habían puesto en el, en el motor Source, el de, el de, el de, el de Valve, el que usa Team Fortress y Half-Life. Porque en realidad parecía. Parecía crear un render sin, en un juego Team Fortress que se le habían puesto así. Pero ahora sí se ve mejor. Tengo un montón de brillo esta vez. No sé qué pensar mucho de este brillo. Me busca... Mira ese huevón. Mira ese borracho. Otra vez he ido de putas. La hermana tiene que sacar... Me voy a tener que arrastrar a la jata. Wow, la hermana fantasma. Aquí no le gusta el mar. El mar está en todos lados, mujer. Mira esa cara de drogo. Mira esa cara de drogo. Sí, dormido. Sí. Es hora de ir y hacer de fiestas. ¡Otra vez! No hay chicas en este lugar. Ah bueno, hay una flaca ahí nomás. Pero esa no te da bola porque es muy vieja. Ni modo. Ahora vamos a hacerlo estilo... estilo speedruns. ¡Wow! También algo que ha perdido bastante estos helas nuevos, en especial el Twilight Princess y el... ¿cómo se llama? El Twilight Princess es un poquito inespecial el último Skyward Sword. Es que... Como el juego te mantiene agarrar la mano todo el rato, ya no te deja en realidad usar tu imaginación. Y es algo que me gusta de estos helas. Me gusta el hecho de que... Te vas caminando por ahí y nomás encuentras un huequito y decías... ¡Oh! ¡Me encontraré acá! Si es algo más esto es porque me gusta Minecraft porque... Minecraft también te da esa opción, simplemente te tiran a un mundo y tú buscas lo que puedas encontrar. Una hueva. Habrá un Creeper ahí. ¡Oh no! Hay un Creeper ahí. ¡Ven aquí Cerdito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A ver, ¿qué me dices tú? He visto un cerdo salvaje. Un cerdo roboso. No era negro. Era afroamericano. Mi esposa me habla de tener una mascota, por eso le voy a robar este cerdo. Ya me dice cómo agacharme, estoy usando el gamepad, espérate esos sonidos Si, si, este es el tutorial nomás, solamente que, me acuerdo que en lo que era el tiempo estaba la flaca allá, pero estaba con falta de link todo ahí todo abajo, así, así Mira ese mocoso, poing, poing, no, esta es la rufla de la isla En este se llama Abril, en el otro, en el inglés se llama diferente, era, no me acuerdo Quiero decir Arril, Arril, con R's, en vez de BR Ese símbolo ahí en la puerta también me hace acordar más, por los, por los puntitos, por los triángulos a los costados Y también ese color morado, oh, qué raro Oh, entiendo, es que sale aún, mira, hasta en su fotografía sale drogo, mira ese huevón Cómo se, cómo se sube, no, no sé cómo Bueno También, no sé qué pensar, pero en realidad este diseño de Link no me gusta tanto como el que la revisión que hicieron en sus, en sus juegos de Game Boy De ahí los de Game Boy que hicieron No me gusta mucho el hecho de que solamente tenga una, una línea en el pelo cuando, un mechón, no más Creo que funciona mejor cuando tiene varios, más o menos pequeños Pan, 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 mira esa cara, mira esa cara, mucha más personalidad que cualquier cosa que David Cage haya hecho Vete a la mierda huevón, no sabes hacer tus historias Mira, mira, está triste, oh, y no tiene que estar llorando, sino emociones ¿Será festejar de que vas a usar esta ropa por lo que resta de tu vida? No, se supone que eso es por festival nomás, solamente lo voy a usar hoy día ¿Se considera un hombre? También hay que entender el hecho de que en esta, en esta sociedad, bueno, tienen dos, pero No funcionan tan bien, de hecho no funcionan tan bien para mí Como en la, si quieren vayan a ver las imágenes El arte de los juegos de Game Boy, creo que era Mini Scrap Y para mí eso funciona mejor Ah, sí, algo que tomar en cuenta es que en esta suciedad En esta suciedad En esa suciedad Jejeje Los niños son considerados hombres cuando pueden ya salir con su espada O sea, ya pueden defenderse Así que eso que dice, ah Pum pum pum, pum pum ¿Sabes que faltó esta parte? Faltó una donde puedo cambiar a A Reel por Link y ella nomás va a A salvar a su hermano, eso sería interesante Eso sería interesante Porque Zelda, Zelda se va a decir, ah, Zelda tiene que estar en lugares específicos para que la historia avance Pero en este caso tienes a Reel O Abril Español, chico Otro mocoso Pero este no lo, no lo puedo apujar Ah, ya voy Ahí está Moin Vale, que tienes acá Mira ese pasto, como se mueve Jajajaja Ah, cosas para buscar animales Aquí está, cerdito 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 Ven acá, me lo mata Spotty Te voy a bemar manchas Ahora de bañarte manchas Un poquito más Esta es la técnica Para hacer más rápido ¿Puedo alcanzar la gorita? Creo que no estoy Solo metes plata Ahí está Ahí sí se nota Le ponen un Un shade diferente O al menos un tono diferente de luz Y sí se nota que son renders Cuando en el de Gamecube Ya aparece ya que son dibujos Y en realidad deberían quedarse En esos dibujos No más No habría para hacer renders 3D Quita un poco la La estética Pero en realidad Esta fue mi parte favorita De la generación anterior Cuando podían hacer Cuando podían hacer estos Estos renders que parecían dibujos Si era super mal Ahí decía Puta esto si va a estar chévere Esta generación si va a estar chévere Y lo estuvo Porque esa fue la generación del Play Doh Y ya sabemos que es cosa Con el Play Doh Y aquí también tuvo buenos juegos Y Xbox Xbox nunca tuve Xbox 1 nunca tuve Tampoco tuve Dreamcast Debería pero ya no sé Donde sacar uno en estos momentos Tenía que irme a Estados Unidos Y jalarme uno de internet Happy Birthday Ah me cae de hecho Que ella también posa Ah ahí tiene stickers De gaviotas I am special A ver Vamos a poner No Lo que están viendo ahorita Es yo No encontré el Gamepad ¿Cómo es esto? Ali Ahí está Ah ahora tengo que usar el Vamos a ver el cartero Hay quien se está jagando esta vez Oh Holy 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 Shit Ah está Es un Es un condor gigante Ah no estoy Parece un pavorreo Con un condor Un pene Pene Bueno Estas resplandeles creo que es demasiado Me van a tener que tirar a player cuando ve esto Daaah K.O Hyper Combo K.O No hay razón por lo que esos árboles deberían ser todavía dibujos. Tenías que ayudarla. Ah, le sacaré la mierda con este, con tu... Se me vienen las palabras, ¿por qué se me quedan las palabras? Un telescopio. Ah, tenemos que ir a sacar la espada esta vez. Ah, me compré esto también, me lo compré a través de... El Wii Store. El Isho. No me lo compré en físico. Porque dije, acá me van a tratar de sacar como 60 cocos por esto, cuando debería que salí 50. Así que lo mejor que hago es, me lo voy a comprar en internet, y lo voy a sacar una semana antes de que salga. Así que, ya que lucha. En este caso es una ventaja. No. 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 No es interesante que pueda ser... No. No, todavía Un mod A ver si está No, solamente es B Estoy presionando solo B Ah no, sin poner Sin presionar el focus Ah, ah no Pues si Pero estoy presionando, puta madre 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Destocada, el Stinger Stinger Dequeatorio Dequeatorio Ahí está, algo pro Empezó a mantenerlo No Ahí está, el duck El counter Ahí está Ahí está Pam 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 Ahora, yo diría que ya de una vez Ya le deben dar personalidad a Link Porque ya hace rato se le está pasando un poquito Ese Link tiene más personalidad que cualquier otra persona En realidad no es un No es tanto como Gordon Freeman Ese ya Nomás le doy algo Porque ya para qué Link asesino de De vasijas Ataca otra vez ¿Ahora qué falta? Falta el escudo Debo ir a salvar el Deku Tree Si Va, va Venía un poquito de plata Este juego se controla igualito Se controla igualito Solamente por si acaso se preguntan Si hay alguna diferencia en el juego No, se Exactamente igual Esas son unas cosas Como apuntar Tengo que usar el El Quién sabe Es el Sordo de movimiento Se quedó la espalda Es la espada Abuela, soy un hombre Déjame en paz No, no necesito el escudo todavía Necesito el escudo después Primero tenemos que salvarla La flaca Y aquí creo que ya sabemos Todos la historia de Cuando salió esto Todo el mundo está Se ha imputado Porque todo el mundo está diciendo Oh no ¿Por qué? Esta cosa es de chibolos ¿Por qué? Al parecer soy un Soy un chibolo ¿Por qué no quedo dos chibolos? No, no soy un adulto No puedo entenderlos No puedo gustar No pueden gustar las cosas Creo que sí Todo el mundo quería un Obviamente Una Una secuela exacta O tardía el tiempo Yo no Yo estaba bien feliz con esto Supongo que todo el problema El problema es que la gente No sabe lo que quiere Ahora todo el mundo está diciendo Oh Winwanker 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 Por supuesto que la chere, idiotas No sé, no me gusta en realidad Esta moda de Tiene que ser todo oscuro Dicen No No ¿Por qué? ¿Por qué sufrí tanto? ¿Por qué? No se siente muy maduro en realidad Todo lo que hacen es llorar todo el día Pero no es acaso adulto también aceptar cosas de la vida que son felices No es adulto No es maduro hacer esto No es maduro tratar a las mujeres de una forma romántica en vez de Oh me la cacho hoy día No es eso No creen No creen No La gente está como No me importa que es lo que digan Pero en realidad me importa lo que es lo que digan Porque No puedo usar cosas chibolas No Qué vergüenza También creo que puedo cortar este puente si quiero Ah no, se quedan dos nomás Se quedan dos No lo puedo guardar No No lo puedo guardar Tum 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 t